¿Qué pasa con Mirko Cuello? Hola, soy Mirko Cuello y hago boxeo. La verdad, muy emocionado, no esperé algo así. Ayer decías, salí a arrancar cabeza, me desesperé, por eso la pelea me jugó en contra. Hoy se te vio más sereno y con más confianza y precisión en los golpes. ¿Ahí estuvo la clave? Sí, la verdad que sí, estuve más tranquilo. Me sentí mucho más tranquilo y sabía que esta oportunidad no se me podía escapar. ¿Pensaste en quién en el momento en que te consagraron con la medalla de bronce? En toda mi familia que me apoya siempre en el sacrificio que venimos haciendo. Y la verdad fue un año muy duro de estar lejos de ellos. Bueno, ahora que viste que Luz Beco salió campeón, no perdiste con alguien menos. No, la verdad que no. Eso es algo que no es lindo perder, pero es algo que me motiva, que no me ganó cualquiera. En el Mundial también perdí con él en la segunda y después salió campeón. ¿Dependencia en estos Juegos? No, es algo único. Lo que me deja va a ser para toda la vida. ¿Y el público siempre a favor? Sí, la verdad que sí. Se pasaron con el aguante que tiene. ¿El boxeo es el deporte que más medallas trajo para Argentina? Sí, sí, algo sabía. Y ahora siguen apareciendo. Sí. Felicitaciones Mirko, lo mejor para lo que viene. Disfrutalo. Dale, dale. Muchas gracias y un saludo a toda la gente de Arroyo Seco. Gracias. 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 Gracias.